El ángel Enrique Berastri El ángel Enrique Berastri, infinito, eterno y trascendental metafísico de la razón pura. El ángel Enrique Berastri, el más grande poeta de todos los tiempos, para el mito viviente, para su mitología, filosofía, matemática y ciencia, que será el saber lógico de las futuras generaciones. Este es un epígrafo. Somos, por tanto, Dios y la emanación de las flores que salen de mi cerebro y son insuperables insectos, tanto en la vida civilizada como en la vida biológica, que siendo quien sea no hace otra cosa que volver insuperable al mundo. Si mis trabajos filosóficos son superiores a Platón y Aristóteles, no es por otra cosa que por la invención magnánima de mis matemáticas, que expresan la riqueza del universo. Tratado de Llevar Luis Enrique Berastri, 2012. Oh, exenso, mavarata, pitagórico, teosófico, taoísta, gnóstico, esencia misma de la retórica y de la iluminación, consagrado poseedor del caduceo de mercurio y el santo grial de la palabra poética transmutada y transastunciada en éter y conciencia, creador de la máquina del crepúsculo, sofista, apologista de la prototalidad, la ética pitagórica tetralógica Albus Esplendor, el mismo cosmobiológico, sacrosanto de los Andes. Libas e inoculas en nuestro ADN y genoma humano el inocente veneno tántico del placer por el placer por la poesía, ensayista del enigma del universo, de la interpoliedad del tiempo, la acción, la pasión, metafísico cuántico del ser en cuanto a ser, místico, dramaturgo y naturalista, Nobus Organon, inmortal e intangible creador, esotérico, aritmético, astrónomo, que con tu verso le pones música al silencio del cosmos, revelador de la verdad, con la fe y la razón, de la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión cuántica, astral, interestelar, conocedor de la teletransportación, de los cuáceres, alfa, centauros. Si ven en la obra de Enrique, hay mucha filosofía, mucha matemática, y yo trataba, bueno, en esa época de nombrar eso, ¿no? Creador de la realidad, el gran terrazoda de los extramuros de los mundos relativos, sincerador de versos perfectos y eternos, como la física y la química del espacio, como pasajero en trance transitando la infinitesimal línea entre la coherencia y el delirio. O racionalista sistemático, llevas la epistemología tatuada en el éter de tus almas múltiples, material para tu propio ensayo discérfico, de Cañete a Montparnasse, a Delphix, a Babilonia, de Lima a la sumperfección, del éxtasis del yo, de la sustancia infinita, que se produce a sí misma tridimensionalmente, desde tu glándula piñal, desde René Descartes a Isaac Newton, pasando con Francis Bacon, Stephen Hopkins, desde Niels Bohr a Fred Nisch, para un monte de goce, para un niño genio que cura todos sus males, con un vaso de hierba risa, cicuta y chicha de maíz, mientras apesto, maúbio, me instrube esperma y recito versos para ganada, y me masturbo con un tercio de la eternidad, para pasar el tiempo, sobre la frusión y el gusto, por las delectaciones deleterias, epicúrias y narcisas, sobre el arcoiris, y la corona, cancerígena y ultravioleta, y un sol X, cruciverbista del puzzle de los textos sagrados, sobre la acción matrascendente de la eterna verdad, proverbiales textos que tapizan mis fosforescentes cizuras cerebrales, siembra en la semilla del verbo, que arrima más allá del bien y del mal, instaurador de las ciencias, la escritura es memoria en plena evolución de movimiento, el de pensar cada metáfora encontrada en cada metáfora perdida, haces de cada reglón de poema sinfonía fuera de este mundo, sobre miles de líneas doradas, que conducen a la oculta ciudad de los incas, debajo de Machu Picchu, la lógica y el método y el raciocinio, producen el reflector certero y evidente, y la luz estelar de tu ciencia, que ilumina la ceguera oscura y eterna de la ignorancia, la praxis y la teoría, solo salvarán al hombre si es que quiere salvarse, sobre la gravitación universal del dato y la hipótesis, causa y efecto, acción y reacción, plena certeza, el macrocosmos es una función del microcosmos, y el conjunto infinito del microcosmos, crea un conjunto infinito del macrocosmos. Él está en Jordiano Bruno como la encarnación de Leonardo da Vinci, tan Galileo Galilei como Johannes Kepler, el didactismo y la dramaturgia convierten en simultánea teatralidad, estirse de Vallejo en un mantra sagrado, reportero de la superiorista lírica en prosa, ensayística de la nueva novela, amigo camarada de Alan Milberg, William Barrow Murray, y la lista continúa, hermético, automático y analítico, escribe señor Agua del Mente de Piedra Lunar surrealista, con la punta romanza de tus indicios. Contigo renace y se funda la nueva poesía peruana, desde la partida de Vallejo, post-aullido, radiación del falo erecto Big Bang, en lo más alto de los Andes, Yik-Yang, arte-ciencia, dogma infinitesimada transformación de Argue, entusiencia, la fuerza radiante del cosmos, que entra por nuestras ventanas mentales, atracción erótica de la vida, yoga, tanta, poiesis, y la belleza venunciana del ángel genudiel, nos da un sorbo de juventud eterna, la sensación del amor, el inmenso mal de la reflexión, lo que queda de mi alma y de mi mente, de mi alma y de mi espíritu, de mis agregados psicológicos y mis yoes, que son cinco abstracciones en una, en un desfile de concepciones. Hoy te loan, alaban, te veneran, te ofician, te ensazan, te glorifican, infinito, eterno y trascendental, metafísico de la razón pura, ideas en ti, ideas en mí, sucesión temporal, espacial del cuerpo vital. Todos nuestros actos serán, o no serán, ley universal, principio matemática del verbo creador. Estos versos continuarán, en el éter tántrico, sobre la expansión de las mentes. Gracias. Gracias.